Continuamos México vive, vámonos a los deportes, vamos a repasar ahora algunos otros deportes que nos presenta mi compañero Enrique Rivera Peña, feliz 2023, Kike, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alfred? Buen día a todos, muy buen día, pues bien, la NFL está en shock desde ayer por la noche y pues parte del mundo deportivo después de que, que es lo que hablaremos hoy, pues una desafortunada jugada, una jugada que parecía era una taclera de trámite y pues no fue así porque, bueno, como ya se sabe en muchos lados y ha circulado, Lamar Hamlin, jugador defensivo del equipo de los Bills, que los vemos justamente en la jugada, el 3, el que llega a tacler ahí, después de ese tacleo se levanta y a los pocos segundos se desploma sobre el emparrillado, entraron de inmediato asistencias, le dieron lo que es la, toda la atención médica y sobre todo el restablecimiento cardiopulmonar porque sufrió un infarto en ese momento, después lo llevaron hacia el hospital en donde, pues desde anoche lo entubaron, se reporta en estado crítico todavía y pues las imágenes, ¿no? Son obviamente dramáticas, sí, todos los jugadores, obviamente consternados después de que un compañero, pues sufriera esta circunstancia, veíamos ahí a Josh Allen, a Joe Burrow y bueno, pues después los Bills, el equipo que visitaba la casa de los bengalíes de Cincinnati, en círculo, ahí pues rezando, orando, levantando una plegaria, posteriormente algunos aficionados fueron al hospital allá en Cincinnati también en un buen gesto, pues de igual forma, ¿no? a pedir a sus creencias sobre la salud para que pudiera mejorar Lamar Hamlin y bueno, pues reiteramos ahorita, todavía hace unos minutos, incluso la familia tuiteó un desplegado, una pequeña carta en donde agradece todas las muestras de apoyo que se le han dado, agradece al equipo de los Bills de Búfalo, se sienten ellos bendecidos de pertenecer a esa institución que ha recibido todo el apoyo, agradecen a toda la gente en el hospital allá en Cincinnati que ha dado la mejor atención a Hamlin y bueno, pues pide también, de alguna forma, pues que sigan ese apoyo, esas plegarias para que pueda recuperarse de la mejor forma, aunque pues sigue siendo de forma reservada el pronóstico. Qué difícil situación, como dices, una tecleada que sí, verdaderamente era de mero trámite, se ve que claro, cuando lo agarra, se da con la careta de frente con el otro, pero es verdaderamente inexplicable. Sí, bueno, de aquí pudieran surgir muchas cosas, ¿no? De repente por ahí pudiera haber quizá alguna afección que no se había manifestado, detectado a tiempo, porque el golpe es fuerte, hay que entender el fútbol americano como muchos otros y lo sabemos, es así, es un deporte de contacto, es un deporte rudo sin ser sucio desde luego y que bueno, pues esto es parte de lo que todos los días hacen, no solamente en un juego, en un entrenamiento y que aparte lo vienen haciendo desde hace por lo menos cada uno de los jugadores, por lo menos 10 o 15 años, porque empiezan a jugar desde infantiles, obviamente ya lo que es el high school, posteriormente universidades y después pues la NFL, ¿no? Los que llegan a esta instancia. Pero bueno, lamentablemente, en el caso de Hamney como en el deporte, pues no es el único caso que se da, ¿no? Vamos a repasar algunos de los, pues también sucesos muy lamentables que se han dado en cuanto a lesiones. Vamos a recordar, en ese mismo estadio, en 2016, y también por ahí empezaron a salir en publicaciones, porque pues se han dado varias ahí. Este año se dio la de Tua, justamente ahí. En 2016, la que vamos a ver a continuación de Antonio Brown, un jugador de los aceleros de Pittsburgh en esta jugada, ahí está el Big Ben, ahí manda el pase y pum, vale. La jugada en sí no va con el casco, le pega con la hombrera, el defensivo de los bengalíes. Él mismo lo dice y en la repetición sí se ve. El tema es que va en un momento en donde Antonio Brown ya no tiene forma de defenderse. La velocidad de la jugada es así y él va de caída. Ahí vamos a ver justamente, el pase va muy arriba, él va de bajada, no ve al defensivo y con el hombro le pega directamente en la cabeza. Es que esa es la bronca. Sí le pegó con el hombro, pero le dio en la cabeza. Sí, 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 sí. Y le torció el cuello. Y no solo eso, le torció la carrera a Antonio Brown, porque a partir de ahí no fue jamás el mismo Antonio Brown. No como jugador, en algunas acciones que hacía, incluso el año pasado recordamos cómo después del partido, o durante el partido, porque todavía jugaba con los bucaneros, frente a los Jets, si no mal recuerdo, se sale del campo, se quita la sombrera, se quita el jersey, se va diciendo ya me voy, muchas gracias, y se fue. Y otras acciones lamentables que ha tenido de repente Antonio Brown, después de esto, después de esto que pasó justamente también en ese mismo estadio de los bengalíes. Quique, perdón, hacerte una interrupción aquí. Tú jugaste. Sí. Y de repente cuando hablamos de rudeza innecesaria, que es un calificativo muy concreto en el fútbol americano, ¿no? ¿Cómo? Claro, obviamente los referees están capacitados para cantarla, ¿no? Pero también como jugador, qué difícil es en qué momento ver, digamos, permíteme la expresión, como la amenaza de que alguien pueda hacer una buena jugada, llegar y aniquilarla, o cuando te estás pasando un poco, ¿no? Lo sabes. Sabes cuando alguien ya va con mala leche. O sea, sabes cuando es parte del juego y vas con fuerza, con la velocidad, pero sabes cuando alguien, independientemente de eso, ya premeditadamente puede ir con mala leche a tratar de lesionar, aún en este golpe que no es casco contra casco, pero que sabes que el jugador está completamente indefenso, ¿no? ¿Aquí consideras que fue ese caso? Yo creo que sí. O sea, ya cuando se da cuenta lo que hizo, quizá ya lo dimensiona. O sea, sí va con la intención de dar un golpe muy fuerte, quizá no de ese tamaño, pero pues ya era demasiado tarde, ¿no? Porque sí va con la fuerza que se puede ir en NFL, pero contra un contrincante que está en completa indefensión. De ahí, bueno, pues vamos a recordar otro de Dennis Bird. Este ya es más viejito, en 1992, jugador de los Jets de Nueva York. Ahí vemos a Craig, jugador de coreback del equipo de Kansas. Craig es el 90, perdón, Dennis Bird. Y él, en algo medio similar, solo que al revés, baja demasiado la cabeza y entonces se rompe dos vértebras contra su propio jugador. No se ven porque vienen los dos, este, de cada uno de los costados. Queda ahí, de inmediato obviamente, pues ahí se va en el carrito de las desgracias y quedó, reitero, en ese momento paralítico. Pudo volver a caminar después de forma milagrosa, pero bueno, en ese momento también fue, pues, de las lesiones, o es, desde luego, de las más difíciles y trágicas que se han dado en la NFL. ¿Me dices que fue en el 92? En el 92, así es. Oye, a lo mejor el pietaje está como muy maltratado, pero en serio, ya ha pasado tanto tiempo como que se ve así, compañero. Sí, sí, créeme que sí, eh. No me hagan eso, ¿qué pasó? Ya, imagínate, estamos hablando de 30 años. Sí, tiene razón. Ok. Bueno, vamos más para atrás, en el último, ahí, el más lamentable. En 1971, el único jugador que ha fallecido sobre el emparrillado es Chuck Hughes, del equipo de los Leones de Detroit. Él acababa de entrar dos jugadas antes, pero después de esa jugada fue su última jugada. Contra Chicago, ¿eh? Y él sí ya no se levanta exactamente en el 71, en Detroit, el equipo de los Leones enfrentó a un clásico, Chicago contra Detroit. Y bueno, pues lamentablemente, él pierde la vida sobre el terreno de juego. Salió en la ambulancia, fue declarado fallecido unas horas después, pero pues ya no se levantó después de ese impacto. Pero murió en el... Sí, sí, sí. Qué difícil. Es el clásico, ¿no? Entre Detroit y Chicago, el clásico de los grandes lagos. Sí, sí, exactamente. Y de los clásicos de equipos, pues de los que tienen más años en la NFL, Chuck Hughes, el único registrado oficialmente, lamentablemente como un jugador que fallece en el terreno de juego. Así que bueno, pues ahí está. ¿Te acuerdas de Concussion, esta película de Wilson? Sí, claro, sí, claro. Que habla tanto de esto, ¿no? Pues esto va a volver a despertar un poco ese tema. Yo creo que también el tema de las sustancias prohibidas, que la NFL lo tiene tan cuidado, pero que lamentablemente, bueno, aquí en México, y lo digo y me tocó verlo, será, este, en NFL, pues no puedo asegurarlo, pero pues es altamente probable que pase, ¿no? Para la velocidad, para la fuerza que desarrollan, para todo lo que... Y aparte, lo que tiene que hacer la NFL después de esto, sí, empezar nuevamente a poner reglas, pues más severas en cuanto al tipo de golpeo que se da, ¿no? Reitero, el deporte se ha vuelto tan rápido y obviamente más fuerte que, pues, y lo vemos esta temporada, van varias ocasiones que se dan casos de este tipo, sí debe de hacer algo al respecto, en medida de lo posible, ¿no? Así, respetando la esencia del juego, pero para que, pues, no pasen una tragedia mayor. Totalmente, pues, que se mejore este jugador de los Bills, ¿qué se llama? Se llama Damar Hamlin. Ojalá que salga bien. Ojalá que sí. Gracias, Kik. Gracias, buen día.